Hola, buenas tardes, buenos días, porque esto es para los grupos de pilates y de gimnasia, la parte cardio es también para los grupos de gimnasia, así que buenos días, buenas tardes, y nada, pues hacerlo, ánimo, y un besito a todo el mundo para que estemos un poquito juntos, ánimo, y para adelante. Vamos allá, vamos a entrar despacito, calentando un poquito, hoy vamos a centrar, os voy a mandar vídeos donde está, centrando más de las abdominales y otro más de piernas, para que lo podáis convidar, y luego a ver canciones donde se trabaja todo para que si estáis un poquito más, con más prisa o lo que sea, lo hagáis, pero no tenéis que dedicar mucho tiempo. No hace falta que lo diga, que sí, clara. Vamos allá. Bien. Bien. Vamos allá. 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 ¡Una más! ¡Una! ¡Desvino! ¡Suscríbete al canal! ¡Una más! ¡Los! ¡Una más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias y además! Muy bien, respiramos, bebemos agua. Muy bien, respiramos, bebemos. Muy bien, respiramos, bebemos. Muy bien, respiramos, bebemos. Muy bien, respiramos. Muy bien, respiramos, bebemos. Muy bien, respiramos, bebemos. Muy bien, respiramos, bebemos. Grande. Grande. Una más. Muy bien, respiramos, bebemos. Muy bien, respiramos, bebemos. Muy bien, respiramos, bebemos. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Arriba! 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 ¡Una más! ¡Una más! ¡Pero veo! ¡Es lo que ves! ¡Una cosita! ¡Quieres! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, seguimos, terminamos la serie, descanso, vale, continuamos, un par de calzoncitas más, ánimo, vamos con la salsa, despacito, hombros, salsero se llama, yo vengo, salsero se llama, yo vengo, salsero se llama, yo vengo, cambio, cambio, y, 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 La derecha, atrás izquierda, brazo, abre, uno, y queda. La derecha, atrás izquierda, brazo, abre, uno, y queda. Una más. Atrás. Una más. Respiro. Abre. Cambia. Pasada. Hombros. Pasada. Atrás. Afrás. Uno más. Delante. Pasada. 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 Dos. Pasada. Pasada. ¡Otra! ¡Multi! ¡Mira! ¡Cambio! ¡Mira! ¡Cambio! 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 Arriba. Uno. Sola. ¡Uno más! Cambio, empiezo, arriba, erguir la espalda, regalar los hombros, y pinta adentro. Lateral. ¡Solo la pierna! ¡Vamos al limique! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Más abajo! ¡Sube! ¡Al talón! ¡Uno más! ¡Saca la lado! ¡Alta! ¡Uno! ¡Uno! ¡Arriba a rodillas! ¡Uno! ¡Cambio! Dos Relajo Sí Uno más Y cambio, giro ¡Cambio! 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 ¡Ultim! ¡Diez! ¡Adelante! ¡Cambia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno más Último Muy bien ¿Qué pasa? Uno más